Se atreven primero a apuntar, no solven jalar y quieren disparar Aquí la vida no es justa, si vienen por ti no te van a salvar Se atreven primero a apuntar, no solven jalar y quieren disparar Aquí la vida no es justa, si vienen por ti no te van a salvar Como un misil internacional, tengo un alcance amplio Parezco un hemicida en campo abierto, malas intenciones por cierto Loco del desierto, paranoico me despierto, voy al diablo tiento Voy al diablo tiento Es inevitable, es tu condena, el flow que te envenena, le tumba la melena Entro a la escena con otro proyecto en mente, claro que los tumbos de repente ponemos el ambiente Esto es la vida real, corazón de metal, tengo Se atreven primero a apuntar, no solven jalar y quieren disparar Aquí la vida no es justa, si vienen por ti no te van a salvar No voy al diablo tiento, malas intenciones por cierto No voy al diablo tiento Yo creo HZ, el mixtape Expreso el estilo grueso, el retorno, el regreso Fluvisigo en proceso, del hueso duro de roer El que hace que la compa está a punto de caer Y hay que ver que no están a mi nivel como un psycho Les quitaré la piel pa' que vean, subió la marea Ea, poco las cosas de afrontea Y a mis perros le quito la correa Y toma nota, siempre escribo sudando la gota Mi mente explota, los dedos como tú en un lago flotan Desde antes, siempre escribo sudando la gota Desde antes Ey, ya vieron como se hace esto Me contaron que ustedes simplemente no traen absolutamente nada Ey, no traten de disimularla Pero esto es así, que vamos a seguir Ey, no quieran que mi flow de nuevo lo deshaga Ja, ja Danny Veneno, el verdadero veneno Edgar, la historia se repite Veinte, veinte, catorce Yeah